Mamá, nada más es para aclararte que yo no elegí este disfraz Ellos me obligaron Bueno, mamá, como todos los viernes Con una de canciones, que hueca, lo decimos de nuevo papi, vamos ahí A mi flaca estoy comprando Regalos si no me terminan Y si me roban los choros Le compro en la cachina He vivido otra vez, me ha regalado mi tío Y siquiera son de marcas, costaron muy sencillos Vuelven y vuelven, vuelven a proceder Indulto para el chino, igual que Pim Piquet Cuentas están reventando Ya están ladando mis perros Wow, 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 wow Están llamando al sereno Chocolate porque deben caray si no hace frío Porque todos ponen pasas, caras, yo yo me engrío Pasas y pasas y pasas por doquier Panetona, arroz y pavo y manzana del puré ¡Hey! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Web! ¡Ni que dale otra vez! Quiere chukulún, toma, toma, chukulún Quiere chukulún, toma, toma, chukulún Quiere chukulún, toma, toma, chukulún El chukulún, el chukulún Chukulún, lo, 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 lo Chukulú, 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 wey Chukulú, a la derecha, a pegadito Va sobando, a pegadito Va sobando ahí Chukulú, a la izquierda Y hacia abajo, y hacia abajo Y hacia abajo, y hasta abajo, hasta abajo ¡Hey! ¡Y la chica se voltea! ¡Feliz Navidad!